Hola amigos, les habla Carlos Gutiérrez Pitusa para invitarlos a bailar a Peppers Club. A los domingos de salón con Pitusa y su combo. Dimensión Tica, la sonora Costa Rica y la orquesta La Solución. Todos los domingos a partir de las dos de la tarde en Pepper Disco Club en Zapote con el hombre que pone a bailar a Costa Rica, Pitusa.